Cuatro problemas hay, nada más, de porcentaje. Hay incremento, hay rebaja, hay calcular la cantidad inicial y calcular la cantidad final. Hay estas cuatro cosas y no hay más. No hay que darse la vuelta, no hay que volverse loco con estas cosas. Por ejemplo, un ordenador cuesta 300 euros y me meten un 21% de IVA. ¿Cuánto cuesta el ordenador? Pues solo hay una fórmula. La cantidad final es la cantidad inicial por el índice de variación. El índice de variación es 1 más o menos el porcentaje partido 100. Si quieres calcular la cantidad final. Entonces, si yo quiero calcular la cantidad final y me dicen que el ordenador me ha costado 300 euros y me meten un 21% de IVA, tengo que hacer cantidad final igual a 300 por 1 más 21 partido 100. Yo no te quiero ver escribir nunca esto. Tú me escribes del tirón 1,21. ¿Y punto? No es tontería ya de escribir... ¿De qué? La fórmula, 1 más o menos el porcentaje partido 100. Un ordenador te cuesta 300 euros. ¿Le metes el 21% de IVA? ¡No! Hay que hacerlo porque estás en tercero, ¿no? Y ya te explica. Ah, que te ha dicho la seña que se puede. ¿Y? ¿Y? O sea que tu seña te dice que la va con regla de 3. Sí. Se puede. Pero también se puede así y así es mejor. Sí. El índice de variación es 1 más 21 partido 100. 21 partido 100... ¿El qué? De que la fórmula es así. Te lo tienes que tragar. Fórmula es así y es así. 300 por 1,21... Son 363 euros. Este problema lo voy a poner aquí. Ordena 2. Porque te dice que te meten un 21% de IVA. 21 entre 100 es 0,21. Y 1 más 0,21 es 1,21. Entonces este problema es cuando te venden un ordenador por 300 euros... Y te quieren meter un 21% de IVA. Te tienes que pagar de más. Además de lo que te cuesta, tienes que pagar 21% de IVA. Ese es uno. Pero luego está el contrario. ¿Qué es? Un ordenador cuesta 363 euros con un 21% de IVA incluido. ¿Cuánto cuesta sin IVA? ¿Tú no tienes nada que hacer? Entonces aquí hay que usar la fórmula contraria. La cantidad inicial es la cantidad final partido el índice de variación. A esto me da igual lo que diga tu maestra. Se le llama índice de variación. Y ya en tercero de esos, ya es hora de que aprendáis a usarlo. Pues si no, llegamos al segundo bachillerato y todavía no sabemos hacer porcentajes. ¿El qué? ¿Esto? Esto es para sacar la cantidad inicial que nos vamos a sacar. Que ahora la vamos a sacar. Si tú para calcular la cantidad final tienes que multiplicar el precio por el índice de variación... Para calcular la cantidad inicial... Lo único que tienes que hacer es dividir el precio entre el índice de variación. Y obviamente te va a dar 300. Este es el problema inverso a este. Aquí te meten en 21% Que es el mismo 21% de IVA. Que es el mismo 21% de IVA. El índice de variación es... 1 más el porcentaje partido 100. ¿Cuándo es un incremento? 1 más 21 partido 100. 1 más 0,21. 1,21. No es tan difícil. 1 coma el porcentaje. No es tan difícil. Ahora, cuando te den un 3% vas a poner 1,3, ¿no? Cuando te den un 3% es 1,03. Porque es 3 partido 100. Y 3 partido 100 es 0,03. Pero si te digo algo para facilitarte y luego te lías... Pues bórralo. Esto calcula la cantidad final. Y esto calcula la cantidad inicial. ¿Cuándo te hacen un incremento? Y ahora, cuando te hacen una rebaja... Un ordenador... Una falda cuesta... 50 euros. Y te rebajan... Un 20%. Con regla de 3. Con regla de 3, ¿cómo lo harías tú? De 100 pagas 80, ¿no? Yo no. No. Y que cuesta 50 euros y te rebajan un 20%. ¿Vale? Y tú por regla de 3, yo no sé cómo lo has hecho tú. Pero yo lo hacía así. Le resta 120... Porque es lo que me rebajan. De 100, 80. Entonces, si pago 50... Tengo que pagar 40. Con regla de 3. Pero es que te pueden poner el problema al revés. O sea... Una falda... Me cuesta... 40 euros... Rebajada... Un 20%. ¿Cuánto cuesta sin rebajar? Entonces sería al revés. O sea... Yo de 100 pago 60. Si he pagado realmente 40... ¿Cuánto tendré que pagar? ¿O cuánto costaba antes de que le hiciera la rebaja? Pues vas a hacer la cuenta y te vas a dar 50. Y esto también lo podía hacer con regla de 3. Si a ti te gusta. Con regla de 3 sería... Si pago 100... Como me meten un 21%... Tengo que pagar 121. Claro, pero es que en el libro... Te lo están poniendo con esto. Bueno... ¿Vario de la tomba? ¿Vario de la tomba? Sí. Ese es otro tipo de problema. Esto es lo que tú me has explicado, ¿no? Uh-huh. Índice de variación. ¿Y esto? Ese es otro tipo de problema. Pero esto por porcentaje también se puede hacer mucho más fácil. Porque aquí la cantidad final sería la cantidad inicial 50 por 1 menos el porcentaje partido 100. Que da 0,8. Y 5 por 0,8 es 40. Y aquí la cantidad inicial sería la cantidad final, que es 40, que es lo que paga entre el índice de variación, que es 0,8. Y esto da 50. Y así es como tienes que aprender tú. Y ahora apunta C y...